Sí, así es. Vamos a profundizar sobre el informe que presentó el Cuesta Duarte y vamos a comenzar justamente analizando los datos, pero de línea que conocimos hoy, en relación a la evolución de los ingresos de los hogares para el tercer trimestre del año. Y esto es lo que vemos acá. Acá lo que estamos viendo es justamente cómo han evolucionado en términos interanuales, es decir, estamos comparando contra igual periodo del año anterior, y en términos reales. ¿Qué quiere decir en términos reales? En este contexto que estamos descontando el efecto de la inflación. Tuvimos la caída en el segundo trimestre, justamente producto de una contracción del salario que se venía haciendo algo sostenido, y también del estancamiento del empleo. Esas dos cosas confluyeron para tener esa caída acá del 1,2%. Lo que estamos viendo a partir del dato de hoy es una recuperación del ingreso de los hogares que también tiene que ver con lo que pasó con los salarios. En los últimos meses vinculado justamente al adelanto de los correctivos y a esa pequeña corrección que tuvieron los salarios cuando los analizamos en términos reales. Acá, en esta variable, confluyen ambas dimensiones. Confluyen justamente los salarios, confluye el empleo, y otros ingresos que también tienen los hogares por otro tipo de actividades y transferencias. Para tener un poco de la noción, más allá de las variaciones, estos son, de alguna manera, los niveles del ingreso que tienen los hogares en el tercer trimestre de este año. Tenemos para el total país 82.000 pesos. Luego hay un contraste, naturalmente, entre lo que es el ingreso de Montevideo y lo que es el ingreso del interior. En particular, si analizamos las variaciones de estas dos dimensiones, lo que tenemos es un aumento bastante importante del ingreso de los hogares en Montevideo del 8% interanual. Y acá tenemos una caída del entorno del 2% interanual para el interior. Es una brecha muy grande esa, ¿no? Pienso en que desde el interior surgen, por ejemplo, las materias primas que también cotizan y que tanto ven de Uruguay. Sí, esto siempre también es un rasgo característico que nosotros lo vemos incluso, por ejemplo, cuando analizamos las líneas de pobreza, por poner un ejemplo, también vos tenés líneas diferenciadas entre lo que es Montevideo e interior. Y dentro del interior incluso tenés distintas localidades y a medida que se va achicando la localidad, mayores son justamente las brechas que se van generando. En este caso, lo que tenés es justamente que tenés dos trayectorias distintas cuando comparamos con el dato del mismo trimestre del año anterior. Y esto simplemente es, ¿qué pasa si agarramos todos los hogares y los ordenamos por su ingreso de menor a mayor y nos quedamos con el del medio? Bueno, el del medio, que es lo que sería la mediana, justamente percibe, la mitad de los hogares percibe 63.600 pesos o menos. Esto es lo que nos corta al medio ese ordenamiento por ingreso de los hogares. Entonces, estos son los datos que conocimos hoy del Instituto Nacional de Estadística. Ahora vamos a pasar y vamos a ver distintas dimensiones del informe que ustedes ya habían adelantado ayer, que es del Cuesta Duarte, donde estamos analizando el nivel de ingresos. En general, nosotros abordamos las variaciones de los salarios. Acá estamos viendo el nivel salarial. Y, como bien decía Martín, lo que tenemos en el primer semestre de este año es más o menos un 35% de los trabajadores tiene lo que son salarios sumergidos, entendido como un ingreso líquido menor a 25.000 pesos, justamente por 40 horas semanales en su ocupación principal. Y acá estamos viendo lo mismo, pero empezando a desagrearlo. Entre los hombres, los salarios sumergidos afectan al 33%. Si nos vamos para la otra punta, el 22% de los ocupados hombres percibe ingresos líquidos superiores a 50.000. Acá tenemos como las dos colas de la distribución de los ingresos para los hombres y lo mismo para las mujeres. En este caso tenemos un 37% de salarios sumergidos para el caso de las mujeres y una de cada cuatro que gana más de 50.000 pesos. Y si nos metemos dentro del universo de salarios sumergidos, tenemos dos cortes. Tenemos un corte que va hasta los 15.000 pesos. En el caso de los hombres hay un 9%, más o menos por acá, que justamente percibe menos de 15.000 pesos líquidos. Y para las mujeres esa cifra asciende al 12%. Ahora vamos a analizar en la próxima placa lo que tiene que ver con los jóvenes. Y acá sumamos también datos del INE para tener una idea más acabada de lo que es justamente la problemática del desempleo juvenil en nuestro país, que no se manifiesta solo por niveles salariales. Fíjense que casi el 60% de los jóvenes padece de lo que son los salarios sumergidos, pero si lo partimos hay un 13% que percibe justamente menos de 15.000 pesos y es apenitas un 5% el que gana más de 50.000 pesos líquidos por 40 horas semanales. Y esta es la parte que tiene que ver con el nivel salarial, pero si nosotros analizamos, y eso es algo que venimos haciendo porque los datos del INE así lo permiten, fíjense lo que es el desempleo entre las personas menores de 25 años. 26% cuando el desempleo general de la economía, son los datos de agosto porque es lo último que tenemos de este universo, es del 8%. Fíjense lo que es el empleo. Cuando vemos el empleo, la tasa de empleo, estamos viendo, de todas las personas que tienen la edad de trabajar y son menores de 25 años, cuántas efectivamente están ocupadas. ¿Cuántas están ocupadas? Apenas el 30%. Miren lo que son las tasas para la economía en general. Y lo mismo pasa con la participación laboral de los jóvenes. Y estas mismas brechas se mantienen si analizamos dimensiones asociadas a la calidad del empleo que tiene que ver con el subempleo o con la informalidad. O sea que todo el componente o el universo de variables que tenemos justamente nos ponen en orden de magnitud lo que es la problemática de inserción juvenil en nuestro país. Vamos una placa más y nos vamos a encontrar ahora con dos desagregaciones más. La primera tiene que ver con la categoría ocupacional, si es salarios privados o si es salarios públicos. Fíjense, en los públicos la incidencia de la problemática de los salarios sumergidos es muy escasa. Y de hecho no encontramos casi ninguno que tenga por debajo de 15.000 pesos líquidos. Distinto es el caso del sector privado donde las realidades son bastante más heterogéneas. Y de vuelta, tenemos más de uno de cada tres que tiene salarios sumergidos. Lo mismo pasa si ahora tomamos como criterio el vínculo que tienen las personas en relación al sistema de seguridad social. Y acá tenemos lo que es los empleos formales. Dentro del empleo formal es esperable tener un guarismo, uno de cada cuatro tiene salarios sumergidos. Y naturalmente dentro de lo que es el universo de informalidad, esa cifra ya asciende a dos tercios. Y ahora simplemente para terminar, perdonen que ha sido una sopa de números, pero teníamos bastantes formas de agregar la información. Lo que tenemos en la última placa tiene que ver con la parte sectorial. Bueno, de los sectores de actividad que tenemos relevados por el Cuesta Duarte, ¿cuáles son los que están más afectados por la problemática justamente de los salarios sumergidos? ¿Qué son los que están acá abajo? El sector de comercio, servicio doméstico y restaurantes y hoteles. En estos tres casos, los salarios sumergidos que están representados por la barrita blanca son más del 50%. Más de la mitad de los trabajadores de estos tres sectores no perciben más de 25.000 pesos líquidos por 40 horas semanales en su ocupación principal. Seguramente donde hay más jóvenes también. Acá es donde se localizan más los jóvenes. Más mujeres y más mujeres y estos son los sectores, en particular este sector que es completamente feminizado, y en particular son los sectores que van a seguir enfrentando una situación compleja. En el caso del comercio, piensa en todo lo que hemos analizado en torno a la frontera, por ejemplo. En lo que tiene que ver con restaurantes y hoteles, piensa en la temporada turística. Sí, eso es con respecto al interior estaba pensando eso, en esa brecha que obviamente está incluida ahí. Claro, acá tenemos esa composición. De hecho, el informe general tiene más información de la que podemos presentar acá para no marear, pero ahí incorporas ese tipo de dimensiones. Y si nos recorremos hacia arriba, encontramos que en esos tres sectores, la problemática ya es un poco menos acuciante porque afecta al 10 o menos por ciento de los trabajadores que están ocupados dentro de esos tres sectores. Sí, muchas gracias.